El fin de semana se cumplió en la Villa Olímpica la primera válida promocional de Moto Velocidad Copa Magdalena Medio. Más de nueve ligas invitadas de todo el país y es un campeonato que estamos realizando nuevo, la primera válida del campeonato promocional Copa Magdalena Medio, donde queremos integrar toda la región y agradecemos a todas las personas y a los pilotos que nos acompañaron en este gran evento deportivo. La Moto Velocidad regresó a Barranca Bermeja luego de varios meses sin tener competencia. Gracias a Dios la gente me ha dicho que no había visto una válida tan buena como esta y desde hace tres años, lo digo de corazón, no había podido llenar tanto la general como las horas de pilotos y eso me tiene muy contento. En la válida del Magdalena Medio participaron cerca de 400 pilotos de diferentes lugares del país. Nace como club debido a algunas ideas dentro de los integrantes y debido a que pronto la liga actualmente no cuenta con un calendario oficial, entonces decidimos nosotros como club experimentar, pero gracias a Dios la idea surgió. La próxima cita de la Moto Velocidad será en el mes de abril. La otra cita la tenemos para el aniversario de la ciudad, para el mes de abril y Dios mediante también será un éxito total y esperamos el respaldo y apoyo de todos los pilotos. El evento contó con el aval de la Liga Santanderiana de Moto Velocidad. El circuito que se utilizó fue el de la Villa Olímpica.